¡Suscríbete al canal! 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 más pero habla en general este personaje de chaqui que lo hizo louis jefe 1 pero supuestamente dice que no se debe de estos estos sobrenombres que en los años 50 40 funcionaban cuando llevas mucho una mujer ahora resulta que la mujer lo ve una oportunidad para aprovecharse de ti yo realmente digo que por ejemplo la antigua sigue funcionando ahorita en estos tiempos no tiene nada que ver yo digo que debe estar en las manos correctas nosotros ahorita en estos tiempos también necesitamos una persona que nos apoye que esté con nosotros que sea romántico que sea detallista que esté atento pero tú crees que una mujer lo valorar porque he visto muchos casos que el hombre de verdad le da todo como un amigo mío que dio todo y resulta que lo dejaron y después ahora quiso regresar porque ya la mandaron por un tubo es que tal vez necesita estar en las manos correctas pero hay que darse también su valor o sea me refiero yo digo que ni muy muy ni tan tan no o sea el asunto es de que tal vez yo por ejemplo yo en lo personal no lo hago no he tenido buenas malas experiencias también en ocasiones a lo mejor he lastimado a alguien con no estaba yo más joven no no fue a la mejor propósito pero simplemente pues no siempre se hace una relación con la que vas a quedar toda la vida entonces resulta que ahora yo mi concepto de la manera que yo pienso es que cuando tú te vayas a ver con tu pareja que vayas a verte alguien digo si estaba en contacto pero se hace que también hay que dar algo de espacio claro si es importante no quiere decir que no te importe la otra persona si no le estás dando el espalda y en un momento todos si viven juntos porque vamos a estar ahí no imagínate pero solo sujetar no ahorcar pero si sujetar no ahorcar como dice el hijo lo mucho enfada lo poco enfada no como dice no lo mucho enfada y lo poco agrada no quiere decir que no puede estar con esa persona pero también tienes una vida debe ser una balanza un balance así es trabajas estudias vas al gimnasio tienes proyectos en la vida exacto que ella te mire que eres un hombre interesante ocupado ocupado si no no me estás pensando todas las 24 horas no te puede amar y todo y quiere recibir lo pueden pagar por el tiempo no pueden pagar porque porque también no queremos una persona que esté hostigando todo el tiempo en la vida todo tiene que estar en una balanza de ser ok si pero también estoy atento a ti porque las mujeres nos encanta que nos manden mensajes buenos días buenas noches yo sé y cuáles son esas manos correctas la persona indicada no yo digo algo pero por eso se le llama hombre alfa hombre beta el hombre beta supuestamente es el hombre que dice que sí a todo tiene muy cariñoso etcétera y al amor le encuentra la persona incorrecta a la mujer incorrecta y es el problema que lo maltratan con él y se van con un patán claro cuando te das cuenta que esta persona no está dando lo mismo porque todo el todo esto de las relaciones tiene que ser reciente no tiene exactamente si ves que no está dando lo mismo hace para atrás y es o sea que ya o habla con esa persona no contras cuenta que esta persona no está dando lo mismo si ahí estás mal ya estás dando cuenta es es algo obvio que tienes que salir de ahí tiene que haber un respeto o sea digo si la otra persona no va a dar lo mismo por eso es bueno conforme uno se va abriendo poco a poco verdad o sea no inmediatamente todo porque estás en el proceso que estás conociendo a la persona hombre mujer o mujer a hombre y ahí obviamente como lo hemos mencionado mucho tanto gurus como mujeres como hombres en las relaciones humanas que inconscientemente la mujer y el hombre también el hombre pero la mujer te prueba inconscientemente para ver si se pueden aprovechar de ti claro o sea me refiero no lo hacen tal vez de una manera a propósito de hacer daño pero quieren ver un hombre que estamos emocionalmente que diga sabes que tengo un hombre que ante esta prueba me paró el alto o viceversa también sabes que puede haber un hombre que se quiere aprovechar y la mujer le dice sabes que un momentito yo no me llevo así entonces la honestidad la franqueza es importante para si no hay respeto no hay nada verdad si no hay respeto no hay nada en este mundo a mí se me preguntan porque se supone que son tres cosas la confianza el respeto y el amor pero yo siento que lo más importante es el respeto porque ya el respeto lleva de la mano la confianza y el amor para mí lo primordial es el respeto si no hay respeto pues no hay nada y no permites que pase nada esto ya entre el amor y la confianza para mí lo primordial es el respeto y si no hay respeto de amor no hay ni amor ni nada pues no puede haber nada imagínate verdad pero vamos a seguir hablando de estas relaciones humanas verdad poco a poco a lo mejor adentrándonos de ciertos parámetros verdad de historias de tal vez amistades de algunos libros de cómo tal vez fracasaron cómo se levantaron esas personas y al último lo mejor encontraron a la pareja indicada pero pues bueno por hoy es todo mi nombre es Gabriel Pérez por Acabos Insólitos que quieres despedir Rebe si así es muchísimas gracias y que tengan una linda noche hasta luego